Música 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 Soy del vero, sin valor, no me cero de la zona Soy un dibujo en la canesona, en la mente amarillo No me ha soltado mentir, no me ha saltado la bola Música 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 Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche Estoy muy contento, la verdad emocionado En mi camino retindo he venido de muy lejos Y traigo un pistola al cinto y con ella voy con seco Atravesé la montaña al día de los pobres No sé lo que se me envíe, mi cuaco que se me atore Ya me voy tras plantar el huevito de mi casa No necesito saber que hay dinero, no necesito saber a ver qué pasa La raca se llama Arriba el roble de compa, échale el pariente Suelen ojitos Baile, baile, baile El baile es gratis, todos los que bailen le van a cobrar 150 La raca se llama Arriba el roble de compa, échale el roble de compa Y habría de compa, échale el arbol de compa No necesito saber que suerte se me atore Buenas noches a todos, bienvenidos a la fiesta de Inmaculada Concepción Tensillas, Mocorias, en la hoja, en la que pueda divertirse a todos Vamos a pasar una velada agradable Gracias a toda la gente de Tensillas, la gente de Mocorias Y no me doy nada, no me doy nada Gracias a toda la gente Y a todos nosotros, a todos los aviados Y a todos losЬados, los bebés y medianios Nosotros venimos con un saludo bonito Y hay que bailar viejo, ¡vámonos por arriba! Que bailar, que bailar sobre su parque No se vaya a caer en la cruz ¡Gracias! 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 Te pedí mi amor para que te diga 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora, mi copa! Dos rocas, las mejillas Las aguas, las rodillas A veces por la calor Que me acuerdo sorprender Pero donde hay cohetes No voy a ver por barras Y ahora sí Igual te quiero Que escuches Esas luchas Que hoy he vivido Por el camino A la grande Y sin porca ni siquiera Quien me moviera Solo mi destino Empecé Que te tomas Abajo Nada más Para estar en cultura Y aunque Y aunque puedo caer No me rago No me rago No me rago Me rago Me rago No me rago No me rago No me rago No me rago Te fuiste Te fuiste Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Me rago No 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 me rago Te voy a esperar Te voy a esperar La luz No me rago 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 Yo me siento Como un cobarde Y en la sangre Puedo llorar